muy buenas a todos y en el vídeo de hoy nos vamos a hacer una rodilla por andorra por aquí los pirineos que están todas las montañas nevadas así que vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué vemos como veis está todo nevado que esta noche ha nevado pero bueno ya han despejado bastante las carreteras de momento y de momento cadenas y eso pues no tenemos que llevar nada bien aquí como veis hay zona para adelantar pero todo el carril de adelantamiento está lleno de nieve y está a medio de lado esta parte no lo han despejado la bajada será curiosa aquí ya están montando cadenas pues aquí ya la cosa está ya más complicada pero bueno cadenas llevamos vamos a dar la vuelta porque se está complicando pues damos la vuelta porque no subimos y el coche ya está está resbalando bastante y es un follón meter las cadenas aquí porque encima el coche hace bajada están subiendo coches o sea que no no es plan pues veis de bajada está todo blanco y por ejemplo si ahora hago una frenada a fondo voy a frenar ahora estoy con el pedal a fondo y la vez está saltando todo el rato pero no llega a frenar del todo bueno pues al final hemos aparcado por aquí ya que el coche no tiraba que nos hemos quedado a nada del parking más cercano pero bueno con tanta nieve pues el coche empezará a patinar bastante que lo he intentado unas cuantas veces y aquí están las marcas pero no había manera de salir ya tenemos el trineo preparado así que vamos para allá y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ya estaría! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todos estos coches han podido llegar y Dios mío no he podido llegar porque estaba patinando ¡Hasta! ¡Es un sido behöver! ¡Ah, esto no! ¡Suscríbete! Bueno, pues nos iremos yendo ya Como veis, está empezando ya a nevar Y me da un poco de paro tener que poner las cadenas Porque como el coche está un poco bajo, pues es un poco complicado Y paso Así que nos iremos yendo para abajo No sé si ya el vídeo termina aquí Así que si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis Dadle like, suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias!